Música Hola mi gente bonita, soy su amiga Ofelia de Variedades Gim Ahora les traigo una hermosa taza flotante con flores de nochebuenas Espero que les guste Y estos son los materiales que vamos a necesitar Cúter, tijeras, unas pinzitas para cortar los tallos Papel crepe y florecitas de nochebuenas Y estas frutitas navideñas Una tacita Una esfera de unicel que ya está previamente cortada Una cuchara Igual, ya está previamente doblada Un platito Y la pistolita con el silicón Ok, empecemos Empezamos por echarle pegamento Para luego forrar nuestra cucharita Y lo vamos a hacer de esta manera Un poquito pegamento en esta partecita Música Vamos a forrar otra vez Para que nos quede súper bonito Y también para que no se nos salga ni un cachito de metal Música Y así nos tiene que quedar Seguimos con el otro paso Como les había dicho Como les había dicho Corté un cachito de mi unicel Para que pegue súper bien En esta parte del plato Vamos a pegar el unicel Casi a la orillita del plato Porque como la cuchara ya es más grande Puede que se tambalee Si va a ir en medio Le echamos bastantito pegamento Para que pegue súper bien Música Lo pegamos de esta manera Presionamos Le hacemos un orificio Donde va a ir la cuchara Y lo vamos a hacer de esta manera Música Y a continuación Nos ayudaremos con el cúter Música Ahora si Vamos a pegar nuestra cuchara Y ya saben Ustedes pueden usar el pegamento De su preferencia Échenle bastantito Mi gente hermosa Lo presionamos súper bien Música Lo reforzamos con más silicón Música Música Y esperamos a que se seque Música Y algo así nos tiene que quedar Mi gente bonita Música Seguimos con nuestras florecitas Y le vamos a estar cortando Dos centímetros Y lo vamos a hacer de esta manera Música Y miren También aproveché En cortar estas bolitas Igual le dejé dos centímetros Y las insertaremos De esta manera Música Y miren Mi gente bonita Algunos le estuve removiendo El tallo Para poder pegarlo En mi platito Música Echamos pegamento Música Y lo estaremos pegando De esta manera Música Y así sucesivamente Música Y en los huequitos Le estaré poniendo Estas frutitas Obviamente que lo insertaremos En nuestro unicel Música Y listo Seguimos con el otro paso Ahora Para poder forrar Nuestra cucharita de flores Le estaremos cortando Este tallito Música Y lo haremos De esta manera Le echamos bastantito Pegamento Música Presionamos Música 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 Y algo así Nos tiene que quedar Se dan cuenta Que ni se mira La patita de la cuchara Música Y ahora Seguimos con la tacita Y lo estaremos pegando De esta manera Música Música Ya saben Con mucho pegamento Mi gente bonita Música 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 Igual presionamos Y esperamos Hasta que se seque Música En los huequitos Le estaremos metiendo Cachitos de papel crepe Música Música Le echamos pegamento Aquí Estaremos tapando Los huequitos Con estos cachitos Que les había dicho Música Igual lo hacemos Del otro lado Música Y miren Algo así Les tiene que quedar Música Tapamos este lado Con más flores Música 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 Le ponemos De este lado Música Tapamos de este lado Con una hojita Le echamos pegamento Lo pegaremos Acá Música Y listo Y ya por último Le llenaremos Adentro Con estas florecitas Música 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 Y quieren ver El resultado final Tata Tan Y así nos quedó ¿Verdad que quedó Súper hermosa Súper ideal Para esta navidad Que se aproxima Y a continuación Les muestro El otro modelito Miren Este es en color Plateadito Igual quedó Súper hermoso Y ni se mira Que lo sostenga Una cuchara ¿Verdad? Y aquí están Los dos modelitos Mi gente bonita Música Música Y bueno A continuación Les dejo unos clips Para que lo puedan Apreciar mucho mejor Música Música Eso fue todo Mi gente bonita No se olviden De dejarme su like Y suscribirse A este hermoso canal Y púchenle En la campanita Para que Youtube Les notifique Cada vez que suba Videito Que Dios Me los acompañe Siempre Bye Música 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 Música